El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Miles. Punto número uno, cuando digo disfrutar de la vida diaria, el énfasis es en cada día. No la quincena o vacaciones o cuando se va de compras o se está de fiesta. Es cada día lo ordinario, a veces lo rutinario, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, manejando en tráfico, lavando losa, cortando césped, que crece de nuevo y la corta otra vez, lava la losa, la guarda, los niños la usan, ellos la ensucian, la vuelve a lavar, la guarda. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Así que, ¿cuántos saben que está uno harto de hacerlo? Hacerlo, hacerlo y hacerlo. Y ese es el punto. Siempre hay que hacerlo. Así que, ¿cuál es el punto? Estoy tratando de ser razonable hoy porque creo que la Biblia realmente es muy razonable. ¿Cuál es el punto de quejarse de algo y ser miserable por algo que va a tener que hacer muchas de estas cosas cada día de su vida? Y dice, bueno, es que no puedo evitar cómo siento. Sí, pero puede evitar cómo piensa y puede cambiar cómo hablar y la actitud. Y de eso hablaremos hoy. Cómo pensamos, cómo hablamos, la actitud, lo que pasa por dentro. Les doy un buen ejemplo y sé que ya aplicaron esto en sus vidas y lo han oído antes. Pero mi asistente administrativa, su esposo y Mike viajamos todos juntos. Ella ha estado escuchando mis enseñanzas por 35 años y ella tiene la mentalidad de, lo que usted diga, yo lo voy a hacer. Ahora, yo quisiera que todo el mundo fuera así. Ella, después de cada mensaje que escucha, trata de aplicarlo a su vida. No sea la clase de persona que vaya y oye la palabra y luego se va a la casa y absolutamente no recuerda nada. Si lo hace, malgastó el tiempo, porque no son los oidores los que tendrán una buena vida, la que Dios quiere que tengan. Es los hacedores. Si oímos y no hacemos, la Biblia dice que nos engañamos a nosotros mismos razonando contrariamente a la verdad. Puede estar de acuerdo con lo que digo, pero si no regresa a casa y lo pone por obra en su vida, verdaderamente, absolutamente ha perdido su tiempo acá. Totalmente perdió su tiempo aquí. Y ahora estas son las cosas que tiene que hacer como hábito. Pero ella dijo, bueno, pensé esta mañana. Bueno, ¿qué no me gusta hacer en las mañanas? Y ella pensó, a mí no me gusta maquillarme. Bueno, y sabe, hay algunas cosas que simplemente es lo natural, que a uno no le gusta. Y ella pensó, bueno, voy a poner atención a la enseñanza y me voy a divertir con eso. Y pensó, no, todo no tiene que ser divertido. Tengo que aprender cómo disfrutar cada día cosas ordinarias. Así que ajustó su actitud. No voy a hacer esto con mala actitud. Voy a disfrutar esto. Y realmente es todo lo que hay que hacer. Ajustar la actitud en donde quiera que uno va. ¿Verdad? Yo soy muy buena ajustando actitudes. Entonces, si no aprende nada más, mire, lleve la grabación por todo lugar. Conecte el teléfono. Y yo le hablo todo el día. Tendrá mejor actitud. Créame. Mire, yo tenía una actitud tan mala cuando Dios se apoderó de mí. Y es tan bueno poder controlar, controlar mi actitud y no permitir que me controle a mí. Su actitud es algo que le pertenece a usted. Y si rehúsa tener una mala actitud, nadie le hará tenerla. Una de las cosas, olvido su nombre, pero un hombre que estuvo en un campo de concentración, de Hitler. Él dijo, estas prisiones me pueden quitar todo, excepto mi actitud y rehúso tener una mala. ¿No es eso poderoso? Sabe que usted puede rechazar el tener una mala actitud y totalmente cambiará su vida. Ahora, algo que a mí no me fascina tanto es esperar. Eso no me gusta. Yo soy una persona de acción y me encantaría tener mi día planificado y pasar de una cosa a la otra. No quiero llegar tarde a mi próxima cita, pero no quiero llegar antes. Así que tengo que tener perfección, lo cual no puedo hacer. Así que he aprendido a disfrutar, esperar. Es casi como un juego que yo juego contra el diablo. Te voy a ganar, no lograrás que yo me enoje. Me sentaré, disfrutaré, voy a tener una buena actitud. Y estamos aprendiendo a disfrutar lo ordinario cada día. ¿Qué pasaría si pudiera vivir un mes entero y no tener pavor por ninguna cosa, ni quejarse por nada? No tener un mal pensamiento, ni malas palabras, ni malas actitudes de ninguna cosa. ¿Cuánto cree que crecería en su vida? Pues esté en usted. Bueno, yo no puedo controlar lo que pienso. ¡Ay, sí puede! Ahora, algunos tal vez nunca se les ha enseñado que pueden. Ah, pero por eso Dios lo trajo. Pensamos que no controlamos nuestro sentir y sabe que yo no siempre puedo cambiar como siento, pero no tengo que actuar en eso. Eso es lo que hay que aprender. Y tenemos libre albedrío. Y yo no creo que aprendemos sobre esto. Yo como que decidí que necesitamos oír más sobre esto en la iglesia. Dios nos creó con libre albedrío. No somos robots. Él no hará que hagamos todo lo que debemos hacer. Aún cuando dependemos de Dios para que nos ayude, aún hay parte que uno tiene que poner una decisión que tomar. He puesto delante de ti vida y muerte. Escoge la vida tú y tus descendientes. Josué dijo, pues ustedes hagan lo que quieran, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hay que hacer un anuncio a sus sentimientos. Sentimientos pueden sentir lo que quieran, pero no voy a hacerlo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos aceptan que vivimos demasiado por sentimientos? Y sabe, los sentimientos son variables. Los tendrá cuando no quiere y no tendrá cuando quiera tenerlos. Le da ganas de ayudar en el día de trabajo en la iglesia y luego cuando llegue el día ya no quiere despertarse. Sentimientos no son. Buenos ni malos. Es que puede tener algunos buenos y otros malos, pero no podemos dejar que nos controlen y que nos dirijan y guíen. Es que hay muchos días cuando, si yo me dejo llevar por mis sentimientos, yo diría, no voy. Hay otra gente en el equipo que puede predicar y yo diría, pues ve tú. O yo no me siento bien, pero yo no hago eso. Yo llego siempre. Siempre llego. Estoy en la televisión cada día cuando usted lo prende. ¿Verdad? No tiene que preguntarse si voy a estar y no voy a estar. Y hay que ser así. Y hoy platicaremos sobre cómo su mente, su boca y su actitud determinan si disfruta su vida. Estoy aquí para decirle que puede aumentar su gozo. Ahora, la manera, el segundo punto que quiero que veamos, es que la única manera en que puede hacerlo es si aprendemos a hacer todo para Dios. Todos, hacemos todo lo que hacemos para servir a Dios. Así que, aun por el ser maquillaje, Dios me puse esto para verme mejor para ti. Todo lo que hago, críame, les conviene que yo me puse maquillaje hoy. Y les conviene que me peiné el cabello. Y les conviene que trabaje mucho tiempo en esto, porque si no, no hubiese sido lindo estar aquí. Y yo soy, en lo personal, personalmente creo que puede hacer lo que quiere. Creo que como cristianos, que donde vayamos, debemos presentarnos en la mejor manera posible, porque pertenecemos a Dios. Amén. Así que, podemos hacer todo lo que hacemos para y con Dios. Como he dicho antes, limpiar la casa, cortar el césped, limpiar el carro, cuidar de cosas como eso. Todo lo hacemos en servicio a Dios. Es forma de decirle a Dios, agradezco lo que has hecho. ¿Sabe que parte de tener algo es cuidarlo? Yo dije que parte de tener algo es cuidarlo. No sean perezosos conmigo hoy. Bueno, aquí hay varias escrituras en Colosenses que enfatizan este punto muy bien. Colosenses 3.17. Y lo que sea que hagan, no importa lo que sea, en palabras o en obras, hagan todo en el nombre del Señor Jesús y dependiendo de su persona, dando alabanza al Padre por medio de Él. Todo, 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 no vamos a la iglesia para Dios solamente, todo es para Dios. De otro modo, no deberíamos ni cantar la canción, Cristo es el centro de todo. Tenemos que dejar de cantar esos cánticos, salir y aplicarlo a nuestra vida. Amén. Y después, Colosenses 3.23, cualquiera que sea su trabajo, hágalo con ganas, del alma, como algo hecho para el Señor y no para el hombre. Así que tiene que admitir que tengo razón en esto. Deberíamos hacer todo lo que hacemos para Dios. Tengo razón porque su palabra lo comprueba. Y lo último es disfrutar su vida. La que tiene ahora mismo, no la que espera tener después en el futuro. No, ay, yo voy a disfrutar cuando tendré gozo, cuando, por fin seré feliz, cuando, y cuando esto se acabe, entonces seré feliz. Bueno, ¿y qué de ser feliz ahora? ¿Hay alguien que quiera disfrutar el día de hoy? ¿O solo quiere arruinar este día pensando de cómo va a ser feliz después? Entonces, mire, encontré en Ecclesiastes, actualmente no lo encontré, Dios me lo dio. Ecclesiastes 6.9, mejor es la vista de los ojos, mejor es la vista de los ojos, el disfrutar de lo que tiene disponible, que los antojos del deseo errante. Amo esa escritura. Dice que es mucho mejor disfrutar lo que tiene ahorita, en vez de estar sentado y tener esos antojos y deseos de cosas que espera tener algún día y en el proceso no disfrutar nada de lo que tiene ahora, ahora mismo. Y sabe, cuando su hijo tiene dos años, disfrútelo, no pase el tiempo deseando que tenga tres años. Estaré feliz cuando empiece en el colegio. Seré feliz cuando salgan de la escuela, me harta manejarles. Seré feliz cuando salgan de la universidad y paguen las cuentas. Seré feliz cuando, y seré feliz cuando, seré feliz, seré feliz. Bueno, cada una de esas cosas por la que será feliz después es algo que se está perdiendo. Créame, después cuando sea mayor pensará, hubiera disfrutado ese tiempo con mi familia, hubiese tomado el tiempo de disfrutar mi hogar más. Son tres cosas. Disfrute la vida diaria, disfrute su vida y haga todo lo que hace en servicio a Dios. Ahora, todos tenemos dos vidas. Tenemos una vida exterior y tenemos una vida interior. Tenemos esta vida que vivimos afuera y hacemos cosas y circunstancias y hay una persona que presentamos a los demás. Pero también tenemos otra vida interna y es nuestra vida interior. Es lo que está por dentro. Y ve, la cosa peligrosa es que podemos sonreírle a alguien y pensar, la verdad es que no te soporto. Quiero que te alejes de mí pronto porque no te soporto. Y puedes sonreír y decirlo a sí mismo, gloria a Dios. ¡Oh, te amo con el amor del Señor! Eso es lo que se llama ser hipócrita y falso. Ahora, nuestra vida real, la verdadera vida está en nosotros y el verdadero nosotros en nosotros, dentro. El reino de Dios está dentro. Dios viene a vivir en nosotros porque es el primer lugar que Él quiere cambiar y quiere hacer todo nuevo. El tratar de cambiar de afuera hacia adentro es inútil. Eso es seguir la ley. Son todas esas reglas y regulaciones, las cosas que se supone que haga, que no me van a cambiar. Pero la Biblia dice, no se conformen a este mundo, sino transformense. ¿Por qué la entera renovación de su mente? Lo primero que un creyente hace después de recibir a Cristo, lo primero por hacer es aprender cómo pensar de la manera que Dios piensa. Romanos 12.2 de nuevo dice, seremos transformados, no trasladados. Cuando uno es trasladado, está aquí y luego de repente allá. Pero la transformación toma un poco más de tiempo. Es un proceso y sucede gradualmente. Yo no pienso perfectamente, pero sí pienso mucho mejor de lo que antes pensaba. Y algo que les digo que Dios ha hecho por mí, reconozco ahora cuando pienso negativamente. Tal vez tenga eso por un tiempito, pero no mucho, y lo reconozco, porque algo no se siente bien. ¿Sabe? Tenemos que aprender a prestar más atención a esto. Es difícil de explicar de esa manera, pero como que algo no está bien. No se siente en paz, no siente, es como que perdió el gozo. No sé por qué perdió el gozo. Lo primero que tiene que hacer al perder el gozo es examinar su pensar. Y otra cosa que tiene que hacer al perder el gozo es pensar de lo que estaba hablando. Hay alguien aquí que aún tiene problemas con su boca. Es que la boca es como un animal salvaje. La Biblia dice en Santiago, ningún hombre puede domar la lengua. La única forma es con muchísima ayuda del Espíritu Santo diariamente todo el tiempo. Así que yo no me disculpo por enseñarles otro mensaje hoy sobre la mente, la boca, su actitud, porque es algo que todos tenemos que oír, posiblemente dos o tres veces cada mes. Y de veras hay que seguir con eso. Hay billones de pensamientos que pasan por nuestra mente. Y la Biblia nos enseña que tenemos que echar abajo los malos y preservar los buenos. Esa es la vida real, no la vida alrededor de usted. No son las circunstancias las que nos hacen infelices, es como pensamos de ellas. Es la manera que hablamos de ellas. Ni tampoco es realmente la gente en nuestra vida que nos hacen infelices. Y sé que mucha gente le hace la vida difícil a uno. No crea que yo nunca trato con ellos. Pero le puedo decir, mientras más pienso en lo que está mal con la gente en mi vida, que me causan problemas, más difícil se me hace quererlos. Trate de tomar un pedazo de papel y quizás su pareja, uno de sus hijos, quien sea que esté alrededor de usted, que se ha convertido en un alijón, su suegra, su madre, su padre, su vecino, quien sea, no se siente ahí con cara de inocente como que no sabe de lo que hablo. Usted mira así. Tome ese pedazo de papel, haga esto, escriba todo lo que le molesta. Y luego, al lado de acá, comience a pensar de las cosas que le gusta de ellos. No va a ser tan difícil. ¿Sabe qué? Yo podría, es que yo puedo pensar de cosas que no me gustan de Dave. Es casi perfecto y ya todo el mundo lo sabe. Pero, ¿sabe qué? Si yo me pongo a pensar de las cosas que realmente, es que Dave lava la losa, lava la ropa, plancha mi ropa después que yo la uso si estamos en un viaje y la necesito. Pero en la otra columna, él juega mucho golf. Y ve mucho fútbol. Una señora vino a Dave en un evento de firmar mi libro y lo hicimos y vino y dijo, mi esposo le da las gracias. Es por usted que ahora él va a jugar golf tres veces a la semana. Pero si solo me enfoco en lo que no me gusta, ¿sabe que hay parejas que se divorcian porque se enfocan en todo lo que no le gusta? Dave y yo llevamos 48 años de casados y la única razón que hemos llegado hasta aquí es porque aprendimos a no enfocarnos en lo que no nos gusta. Porque mire, no importa con quién esté, habrá cosas en ambos lados de la lista. ¿Me oyeron? No importa con quién esté casado, siempre habrá cosas en ambas listas. Y mire, hay problemas con los hijos, ¿sabe? Cada uno tiene personalidad diferente y pensamos, ¿y de dónde saliste? No puede ser que seas mío, no piense, esta persona es de otro planeta. No lo entendemos, ¿verdad? Cada generación, los hijos hacen cosas diferentes. No es lo mismo que usted hacía cuando era joven. Y, ¿sabe? Es mejor que dejen la expectativa de que sus hijos van a hacer todo lo que usted hizo. ¿Por qué no? ¿Usted no hizo todo lo que hicieron sus padres? ¿Ustedes? Amén. Recuerdo cuando mi dulce suegra se enojó con David conmigo porque compramos una lavadora de platos. Bendito Dios, ella no tenía y nosotros sí. Pueden lavar eso con las manos, no hay que tener máquina. Increíble las razones por las cuales nos enojamos porque no es algo a lo que estamos acostumbrados. Y no tenemos que ver las cosas como, por ejemplo, cuando uno se ve enojar, mire, tenemos que ver que realmente es un problema que es bíblico y que no sea un problema generacional. Porque no es lo que normalmente usted haría. Así que cuando pienso acerca de todas las cosas que pasé con mis hijos y las rabietas que tuve, los argumentos, y verdad, una sabe y entra y dice en la recámara, ¡Esta es mi casa! ¿Alguien se conoce el sermón? ¿Verdad? ¿Me entienden? Si piensas que vas a vivir en mi casa, tendrás que limpiar ese cuarto. Y dale, que dale, que dale. Bueno, ahora mis hijos han crecido, tengo 11 nietos en la familia, todos mis hijos son buenos, nos queremos. Y pienso, fíjate, perdí tanto tiempo peleando sin razón. ¿Verdad? ¿Y sabe lo que causó eso? Se los voy a decir, ¿están listos? El orgullo y la actitud altiva. Ellos se equivocaban en muchas cosas, pero es parte de crecer. No quiere decir que no necesitaban corrección. Pero yo no tenía que enojarme por tres días por eso. ¿Y saben de dónde salió mucho de eso? Mi actitud orgullosa que decía que todo tenía que ser a mi manera o no se hacía. Y yo sé que ninguno piensa así, pero si lo necesita, tómelo. Disfrute a sus hijos. Gracias. Y la Biblia aún dice que la mujer debe disfrutar a su marido. Vea, el minuto que yo dije eso, ya sé lo que pensaron. Pues si estuviera casada con este hombre, no pudiera disfrutarlo. Bueno. Proverbios 23, 7. Como piensa el hombre en su corazón, así será. Porque como piensa en su corazón, así es. Detengámonos. Como piensa en su corazón, así es él. Ahora vamos a ver otra escritura, Romanos 14, 14. Yo sé y estoy convencido y persuadido, como uno en el Señor, que nada es prohibido. Esencialmente sea sucio, contaminado e impuro por sí mismo. Pero sin embargo es sucio, contaminado e impuro. Pero no santo, cualquiera que piensa que lo es. Ahora, Pablo estaba hablando sobre el tema de comer carne sacrificada a ídolos. Obviamente hay cosas que no deberíamos de estar haciendo. Pero él hablaba de un tema aquí y era un gran dilema para los cristianos en esos días. No puede comer carne ofrecida a ídolos porque lo dice la ley. Pero ahora están en otra dispensación, una de la gracia. Y Pablo les dice, miren, son libres de toda la ley ceremonial. No somos libres de la ley moral de Dios, pero sí somos libres de la ley ceremonial, esa ley de Dios. Así que Pablo les dice a ellos, siempre y cuando sepan que el ídolo no es nada. El ídolo no daña la carne. Así que en realidad es libre de comer la carne. Lo cual él dijo, él era libre. Sin embargo, si piensa que no es limpio, entonces para usted es inmundo. Así que no lo haga. ¿Qué era lo que él estaba diciendo? Si usted piensa que algo es malo, aunque no esté mal, le va a afectar a usted y su sistema como si estuviera malo. Así que mejor no lo haga. Porque si hace algo que cree que está mal, entonces se va a sentir mal y va a tener conciencia culpable. Y le va a robar el gozo y la paz.